Hace 12 años se creó la sala de nefrología en el Hospital General Docente Guillermo Domínguez López de Puerto Padre. Programa con gran repercusión en la calidad de vida de pacientes que padecen insuficiencia renal crónica. En estos momentos la sala cuenta con 10 nuevos riñones artificiales de moderna tecnología alemana que beneficia a pacientes de los municipios de Puerto Padre y Jesús Menéndez. Hemos obtenido la menor tasa de mortalidad en todos los años de servicio de nuestro trabajo. Hemos tenido cero de incidencia en el programa de hepatitis B y C. Tenemos una prevalencia de dos pacientes hace 11 años e incidencia cero. Sobre cómo prevenir la enfermedad por sus consecuencias negativas para la salud se refirió la doctora Yomara Diegues Ricardo, especialista en nefrología y jefa de la sala. Uno de los factores principales que debemos de hacer prevención de la insuficiencia renal crónica es el consumo adecuado de los líquidos, aproximadamente de 2,5 a 3 litros de líquido. Pero esto no solamente incluye agua, pueden ser jugos de frutas naturales principalmente, agua, agua sobre todo de la mayor calidad posible. Cada sesión de hemodiálisis cuesta alrededor de 250 dólares en el mercado internacional. Cada paciente se realiza este proceder con una frecuencia de dos, tres o cuatro sesiones por semana y muchos de los que permanecen allí suman hasta 8 y 11 años en las máquinas dializadoras. Masellos y ellas tienen garantía en este servicio que asegura de forma gratuita la Revolución Cubana. Desde Puerto Padre, Karina Zayas, LTV Noticias.